Bueno, buenas tardes niños y niñas de Cuarto Básico. La idea hoy día es dar opiniones, es dar algunos tips para realizar nuestro trabajo de arte que vamos a tener tiempo de entregarlo más adelante. Yo en la mañana, o ayer mejor dicho, le envié más o menos una idea para que vayan bosquejando mentalmente de lo que queremos hacer para Navidad. Arte conjuntamente con tecnología de reunir materiales, de tener cosas para reutilizar y hacer un adorno navideño. Ese va a ser nuestro trabajo. Para ser presentado, ahí vamos a ver la pauta en tal fecha. Entonces, pensemos más o menos en los materiales que tenemos en nuestra casa. Tenemos escarcha, a lo mejor, cartón, cartulina, cola fría. Más alguno, alguno utiliza cuidadosamente la pistola de silicona. También es importante. Cuidadosamente. No quiero nadie accidentado. Y diferentes materiales que podríamos reutilizar. Tapitas de bebida. Infinidad de cosas que ustedes van guardando a través del tiempo. Entonces, la idea, chiquillos, es de crear un trabajo para Navidad. Levanten, háganme así el dedito. Todos tienen arbolito de Navidad. Hacen arbolito de Navidad. Míster, el mío, el de mi abuelita no nos va a nadar porque el de nosotros se nos pudrió. Se lo echó a perder. Se lo echó a perder, ya. Pero la mayoría tiene su arbolito de Navidad guardado. Hay que despolvarlo, ¿no es cierto? Y podemos hacer algún adorno de Navidad ahí. Que es importante también. O para la mesa, decorar una vela, por ejemplo. Ya, decorar, ¿no es cierto?, una taza. Decorar, ¿no es cierto?, o algún conito de confort. Ya, ingeniarlas. Ingeniárselas, como se dice. En YouTube, ¿no es cierto?, hay infinidades de elementos que nos pueden ayudar y obtener ideas. Ya, de la nada, sacar algo muy bonito que puede servir, ¿no es cierto?, para toda la familia. Bien, ya, puede servir, ¿no es cierto?, como dije, para adornar nuestra mesa, adornar nuestra ventana, adornar, ¿no es cierto?, nuestra puerta de la habitación, de tu comedor, ¿no es cierto?, o de la cocina, etc. Ya, entonces aquí vamos a hacer, ¿no es cierto?, tratarnos, ¿no es cierto?, de dar ideas para nuestro trabajo. Ya, por favor, si ustedes pueden mirar su pantalla. Miremos la pantalla. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos lo siguiente. A ver, voy a colocar mis dos ojitos. Mis dos ojitos, que no los tengo aquí. A ver, vamos a ver aquí si sale. Perfecto, ahí salió. ¿Ya? Me gustaría a nosotros ser más participativos. Ahora, yo voy a a ver aquí. Me parece que está acá. ¿Qué? Ahí. Yo no sé si ven la pantalla. ¿Me puede traer los lentes, por favor? Tengo mi ayudante aquí, ¿no es cierto? Le dije que, mis señores, que me pudieran traer los lentes. ¿Ya? ¿Ven la pantalla, chiquillos? Sí. Sí. Muy bien. Sí, mister. Sí, el dedito ahora arriba. A ver, Seba, Cevita, tú me puedes leer ahí el resumen, cuarto año. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no es cierto? Crear un objeto de Navidad con material reciclado. Exactamente. Crear un objeto de Navidad con material reciclado. Ahora, dentro del objetivo priorizado, sintetizado, priorizado significa sintetizado, podemos utilizar varios elementos, como le dije, ¿no es cierto? Témpera, tijera, cosas, elementos dorados, plateados, ¿ya? Que en el fondo nos van a ayudar para crear, ¿no es cierto?, este objeto, ¿ya? Bien, Jorge, estoy viendo acá, ¿no es cierto?, el chat, ¿ya? Muy bien. Elementos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar para decorar nuestra mesa o nuestra, gracias, o nuestras puertas o ventanas, ¿ya? Ahora, aquí tenemos nosotros nuestra pauta, ya vamos a entregar este trabajo el 12, el 12 de, ya se fue este mes, el 12 de noviembre, o sea, nos quedaría parte de esta semana, la otra semana entera y parte de la otra, el 12 de noviembre. ahí, si gusta, ¿no es cierto?, ustedes me envían, puede ser, ¿no es cierto?, un video, porque algunos los tengo a mi WhatsApp, explicando, ¿no es cierto?, su trabajo, puede ser, ¿no es cierto?, una foto, explicando obviamente su trabajo, o directamente, ¿no es cierto?, el día, ese mismo día o el otro, la otra semana, ¿no es cierto?, el 26, explicando, ¿no es cierto?, la idea es tener todos los días, esa fecha, ¿no es cierto?, el 12, tener las notas finales, ¿ya?, así que quiero verlos todos ese día, el 12 con su trabajo final, ¿ya?, si gustan, me lo envían antes, ¿ya?, para que yo pueda, ¿no es cierto?, evaluarlos, ¿no? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes, Maite y Áñez, estén, ¿no es cierto?, a la idea, ¿no es cierto?, de desarrollar un buen trabajo, ¿ya?, de Navidad, como trabajo de Navidad, ¿ya?, trabajo de Navidad que nos va a servir para donar nuestras mesas o, como dije, nuestras puertas, ¿ya?, un trabajo de Navidad. Ahora, utilizarnos estos escarches, papel de diario, revistas, palitos de helados también, de los que donos estos en el trabajo, algún trabajo, o lo que tengan, también cartulina, pegamento o témpera, ¿ya?, y posiblemente, como ejemplo, yo les dije, podamos decorar una vela, ¿ya?, el trabajo es libre, podemos usar cualquier técnica, ¿ya?, Jorjito, Seba, Isidora, cualquier técnica podemos usar, lo importante que sea un trabajo, ¿no es cierto?, de Navidad, ¿ya?, un trabajo, ¿no es cierto?, de Navidad. Veamos ahora, bueno, ahí también yo les di algunos ejemplos, ¿no es cierto?, bueno, algunos ejemplos que lo vamos a ver ahora, ¿ya?, entonces, vamos a ver lo siguiente, si me esperan un segundito, aquí, vamos a ver, ahí está todo claro en el correo, ¿ya?, para que lo podamos desarrollar bien nuestro trabajo, ¿ya?, entonces aquí vamos a colocar, vamos a ver aquí, con material reciclado, reciclado, un conito de confort, por ejemplo, vamos a verlo acá, vamos a ver acá, usted me dice si se ve, se ve algo, no, ahí está cargando, vamos a omitir el anuncio, por ejemplo, este vídeo interesante, la revista, mira, ¿qué? la revista dice que venden en el supermercado, que regalan, eso puede ser una idea, o por otra revista que tenga una idea de lo que tenemos en la casa, ahora, y de precisamente en el supermercado, ahí, 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 en el supermercado, la revista dice Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isidora. Gracias. ¿Qué te viene a la cabeza? Cuando se dice cuando tenemos la palabra familia? Después Kimberly. Es como unión. Ya. Muy bien. Kimberly. Gracias. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más levanta la mano? Maite, cuando decimos Navidad, ¿qué se te ilumina? Decir, Navidad, dijeron familia, compartir, el nacimiento de Jesús. ¿Qué se te viene a la cabeza? Navidad. ¿Qué es lo que sucede en Navidad? ¿Hay algo especial o te acuestas nomás un día común y corriente, miras televisión? Algo especial. Algo especial. Ya, muy bien. Decoramos la casa juntos. Decoramos la casa juntos. ¿Qué es lo que haces, Maite, y tú en Navidad? ¿Tienes arbolito, Maite? ¿Algún arbolito? ¿Algo así? Ya. Enciende tu micrófono, Noa. Paula, bravo, dime. Convivo en familia y hago el arbolito con todos. Claro, muy bien, Paula, Paulita, muy bien, ¿no es cierto? Decoramos nuestro hogar, nuestro arbolito. Isidora Álvarez, ¿qué te sugiere la palabra Navidad? Cuando menciono la palabra Navidad, inmediatamente, hay varias cosas que te vienen, imágenes a la cabeza. ¿Cuál es la primera imagen? Familia, el arbolito lleno de navidad. Ya, familia, arbolito navidad. Maite Yáñez, ¿qué se te viene a la cabeza con Navidad, con la palabra Navidad? Comer. Sí, piensa un poquito. ¿Qué se te viene a la cabeza? Navidad. ¿Con la familia? Con la familia, exacto. Muchas gracias. Con el árbol. Ya, Navidad, arbolito de Navidad, ¿no es cierto? Tomás, ¿qué se te viene a la cabeza cuando se menciona la palabra Navidad? A ver. Tomás Cárdenas. Enciende tu micrófono. Algunos han dicho, ¿no es cierto? Compartir, familia, arbolito de Navidad. ¿Qué más? Un buen día. ¿Ah? ¿Ah? Un buen día. Ya, un buen día, ¿no es cierto? Una buena noche. Ya, dime Tomás. No respondí porque se me había pegado todas las clases. Ya. Dime Tomás. Lo que se me viene a la cabeza Navidad. Sí. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza? ¿Alegría? ¿Alegría? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me vienen muchos árboles a la cabeza. No sé por qué. Ya, muchos árboles de Navidad. Muy bien Tomás. Gracias. Gracias por tu opinión. Claro. Bueno, son situaciones, ¿no es cierto? De hecho, en familia. Ya, de disfrutar lo que es la Navidad. Ya, Navidad es eso. Ya, disfrutar, pasarlo bien, ¿no es cierto? Y también, quizás, un pequeño regalo. No la vamos a pedir, ¿no es cierto? El día, no, mamá, quiero el último celular. Yo quiero ver el último celular. No. Si no, ¿no es cierto? Lo que hay, es lo que hay. Ahora, ahí me menciona, ¿no es cierto? Isidora, comer en familia, exactamente. Ya, a veces la familia se compone de dos personas, tres personas, cuatro personas. Todos tenemos familias, ¿no es cierto?, distintas. Ya, y pasar una linda Navidad, ¿no es cierto?, es lo mejor. Ya, nos trae, ¿no es cierto?, un recuerdo de la vida de Jesús. Una persona muy humilde, ¿no es cierto?, un niño muy humilde, que fue creciendo, creciendo y también fue compartiendo con los demás. Así que, yo los llamo, chiquillos, a que ustedes también, ¿no es cierto?, celebren esa Navidad. Y, obviamente, este obsequio o este objeto de Navidad que van a hacer, si quieren se lo regalan a la mamá, al papá, o si quieren, ¿no es cierto?, tenerlo en la mesa, mucho mejor. Veamos, hay algunas velas, ¿no es cierto?, que podríamos, ¿no es cierto?, se llaman velas decorativas, ¿ya? Velas decorativas. Una vela de paloma. Claro, unas velas decorativas, es muy bonito, ya, para Navidad, ¿qué podemos hacer? O velas ficticias, un centro de mesa, también es importante, ya. Se acerca el Black Friday, aprovéchalo para vender en línea y ganar dinero. En GoDaddy, encontrarás todo lo que necesitas para registrar. Hola, hola, bienvenidos a mi canal, Naceria Tiboni. Y, en esta ocasión, voy a hacer este bonito centro de mesa. También, pesebre, es una buena idea. Es con velas de conos de papel. Está súper bello para la cena de Navidad, para la mesa. Mira cómo se ve por todos los lados. A mí, la verdad es que me encantó mucho cómo me quedó. Y, lo mejor de todo, es que enciende luces. Mira cómo se ve aquí, las velitas encendidas. Recuerda suscribirte, compartirlo y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo el video. Y, mira, si quieres saber cómo hice este tutorial, continúa mirando. Voy a utilizar conos de papel toalla y un cono de papel de baño. Yo, lo que tengo que hacer es que cortarlo y también cortaré un trocito del ancho de mi vela. Yo lo voy a cortar de tamaños diferentes. Tú eres el que elige el tamaño que le quieres dar a tus velitas. Mira que esto he tenido. Después, el trocito que corté, se lo voy a pegar por dentro, así, a mi cono de papel toalla o papel de baño. Yo lo voy a pegar para que mi velita no se me caiga hacia adentro. Pero, si tú quieres, solo le pone un poquito de silicona en la parte de adentro, como a dos centímetros, y no se te caerá tu vela para adentro. Compruebo que la vela entra y sale, así, mira. Y después, yo lo único que tengo que hacer es que ponerle chorros de silicona. Mucho para que vaya cayendo hacia abajo, como la cera de la vela. Mira, ve que simpático. Esto yo se lo hago a mis tres conos de papel. Le voy poniendo y lo dejo secar un poco y le pongo más. Mira, así, es súper facilito. Luego, con una tapa o un plato, voy a sacar cinco bases de cartón. Así, yo la voy a pegar una con la otra. Este es cartón de un canal, así que si usa cartón grueso, puede pegar tres. La pego y así me queda. Después, solo le pongo una capa de foami por encima o papel y también en los bordes del ancho del cartón. Así. Después que mi velita se esté en seca, yo la voy a pintar. Yo la voy a pintar de blanco, pero tú puedes elegir el color que tú quieras. Si quieres, también la puedes pintar antes de ponerle la cera de la vela. Así. Mira qué facilito es. Y esto tienes que dejarlo secar. Y una vez que tenga casi todas mis piezas listas, yo le quiero decorar un poquito más la vela. Así que yo le voy a poner cola escolar por encima, solo donde está la cera de la vela, solo donde cae la cera. Y esto es para yo pegarle glitter o purpurina por encima, para que la vela se vea mejor. Esta purpurina parece nieve, así que a mí me gustó mucho y por eso se la estoy poniendo para darle un toque diferente a mi vela. Bastante bien. Y también es súper fácil. Mira, una vez lo tenga todo, solo tengo que poner mis velas sobre la base de cartón. Ir pegándolas, así. Y hay que tener en cuenta que donde te quedó quizás fea la gota de la cera, pues irá hacia adentro y las partes más bonitas hacia afuera. La pego, las tres, y mira cómo me quedaron. Ah, mira qué bonito. Después le pongo algunas florecitas navideñas por los laterales y también algunas hojitas o cualquier adorno navideño que a mí me guste ponerle. Esto es la opción tuya, lo que tú le quieras pegar. Yo le fui pegando hojas de varios colores también y algunas bolas navideñas. Mira, así me quedó. Muy bonito. Está súper bello, está súper bonito. Perfecto. A mí me encantó cómo... Perfecto. Muy bien, chiquillos. Muy bonito el trabajo, ¿no es cierto?, de ese estilo. Y la idea, ¿no es cierto?, obviamente si ustedes miran en la web van a ver miles de trabajos, ¿ya? Con material, con conos de confort, con servilletas, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es el ingenio. Entonces tenemos el resto de esta semana, la próxima semana completa y el 12, ¿no es cierto?, de noviembre, ya todos listos con su trabajo porque va a ser una notita para que sean puros ciertos. ¿Ya? Chiquillos, Francisco, ¿quedó claro alguna pregunta, Francisco, Vidal, algo pendiente? Entendí todo. Entendí todo. Por si acaso ya tengo la marioneta lista. Ya, perfecto. Va a llegar el momento que la vamos a tomar, la marioneta. Obviamente la marioneta no se olvide que tiene que ir con un escenario atrás. No se olvide que no solamente es la marioneta, sino que atrás tiene que haber un escenario. ¿Se acuerda que yo le mostré un escenario? Ok. Sí, mister. También el escenario. Se hace con cartón. Entonces, si alguno tiene el escenario, entonces, ¿me manda la foto o lo vemos en la próxima clase? ¿Le parece? Sí. ¿Ya? Exactamente. La marioneta, obviamente, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, del títere tiene que ir con un fondo atrás. ¿Ya? ¿Me entendieron? Y con una, digamos, como un escenario. Así, entonces, la marioneta se mueve, no la marioneta, sino que el títere se mueve con un fondo atrás. ¿Ya? Bien, chiquillos, lo importante es el trabajo que están desarrollando ustedes. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, el trabajo de Navidad. Lo importante, ¿no es cierto?, es sacar el trabajo del títere en primer lugar y su escenario. ¿Ya? Eso en primer lugar. Así que lo van trabajando así de a poquito. ¿Ya? El de Navidad puede ser algo bien sencillo, pero la nota, ¿no es cierto?, se va a colocar por el trabajo, ¿no es cierto?, del títere y obviamente con su escenario atrás. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta, chiquillos? Ya, coloquen sus cámaras para mostrarnos, ¿no es cierto?, al director la asistencia. La asistencia, la asistencia. Vamos a ver. Hoy día hubo muy buena asistencia. Vamos a ver, vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver todo con su cámara. Nuevamente. Mirando a la cámara. Ya. Ahora, ustedes me van respondiendo. Lía Águila. Presente. Presente. Maite Aguilar. No está. Presente. Ah, ¿a dónde está Maite? Hágame esa. Presente, Mr. Maite Aguilar, algunos trabajitos hay que colocarse al día, ¿ya? Sí. Ya, gracias. Isidora Álvarez. Presente. Ya. Kimberly. Presente, Kimberly. Ignacio Aros. ¿Está por ahí? No. Agustín Borjó. Ignacio Aros. Agustín Borjó. No. Antonella Cárdenas. Presente, Mr. Muy bien, señorita. Tomás Cárdenas. Tomás Cárdenas. Presente. Muy bien, Tomás. Martina. Ya, no. Agustín Gómez. Presente. Muy bien, Agustín. Javiera González. Mariana Guzmán. Mariana Guzmán. Mister, no pudo. Mariana. Sí. No, la... Ay, a la Javiera. Sí, no pudo conectarse. Ya, gracias. Jorge Guzmán. Presente. Martín Lagos. Aquí está. Antonella Marchand. Presente. Presente. Ya. Isabela Muñoz. Isabela Muñoz. No. Rafael Muñoz. Por ahí, no me he conectado a Rafa. Había entrado. Ahí está Rafael. Hola, Rafa. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hace? Agustín. Muy bien. Juan Pablo Bando. Muy bien, Juan Pablo. ¿Paula Ojeda? Presente. Ya. ¿Paula Ojeda? Ya, perdón. María Jesús Parra. Luis Proboste. Presente. Muy bien, Luis. Agustina Rivera. Presente. Martín Rodríguez. Presente. Martín Sánchez. Presente. Michelle San Juan. Evan Santana. Evan Santana. Sofía Segovia. Rayén Silva. Presente. Presente, Mister. ¿Quién era Rayén Silva? Presente, Mister. Sofía Segovia. No está. Fabián Solís. Sí está. Presente, Mister. Seba Sube. Presente, Mister. Maite Torres. Presente, Mister. Millaray Temigual. Isidora Unión. Presente, Mister. Francisco Vidal. Presente, Mister. Valette Yáñez. Presente. Maite Yáñez. Presente. Ya. Camila Moraga. Paula Bravo. Presente, Mister. Ya, chiquillos. Mira, y esa mascota tan buena. Isidora, qué bonita tu mascota. Esa bella mascota ahí. Bien. Un abrazo grande, chiquillos. Nos vemos. Vayan pensando, ¿no es cierto? En hacer, obviamente, el títere, ¿ya? La fecha indicada. Escenario, ¿ya? Que es importante. Y después vemos, ¿no es cierto? Van viéndolo de Navidad, ¿ya? Primero eso. Hagamos primero el títere y la parte, ¿no es cierto? De la, el escenario, ¿ya? Y después pensemos en el resto del tiempo que nos queda en la, el trabajo de Navidad, ¿ya? Para ser presentado, o no se olviden que tiene que ser presentado con el títere, ¿no es cierto? A través de un video. Eh, y junto con una, un derecho o un deber. ¿Ya, chiquillos? Uh-huh. Ya, nos vemos. Que estén bien. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Que estén bien. Ya. Ya, chiquillos. Chao.